FU-CION Impresionante, los mortales ni siquiera necesitan los arcillos para poder fusionarse Otros ¿Quién diablos eres? ¿Y qué quieres? Cuando Vegeta y Kakarotos se fusionan, nace un nuevo ser llamado Gogeta Realmente son muy estúpidos, venir al mismo infierno y llegar hasta este lugar solo para buscarme, esa razón debe de ser muy interesante El único estúpido adquiere esto, hacer tal atrocidad con el fin de conseguir más poder es imperdonable No me sorprende que estarás el resto de tu miserable existencia en un hogar como este Sin embargo en esta situación tan difícil, necesitamos tu poder lo antes posible Vaya, así que la amenaza de turno es tan poderosa que vienen arrastrados ante mí Si es verdad lo que dicen, libérenme y prueben ser dignos de mi poder ¿No? Quiero agradecerte padre, en la tierra conseguí una transformación distinta al Super Saiyajin Debido a que me daba asco el solo pensar que soy parte de esa raza Pero gracias a nuestra pelea, pude conseguir por primera vez la emoción Saiyajin De volverse más y más fuerte Por esa razón sacrifique la mitad de mi alma Y conseguir mi propia versión De lo que ustedes llaman Super Saiyajin de nivel 5 Es curioso, antes cubían del poder del Super Saiyajin 5 Sin embargo, soy yo ahora, el que está por encima de ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!